No vamos a entrar en esa polémica, pero, chicas, ya que estamos hablando de Yuri, vamos a jugar Mímica con sus canciones. Levantadas, 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 párate, por favor. Yo no me sé sus canciones. Yo tampoco. Y ya me quité esto. ¿Me ayudan con este por ti? Y van a tomar un papelito del bowl y van a tener que hacer su mejor actuación. Claro, por favor, es 6 de enero, eh. Tienes razón, pasa tú por irme a la mañana. ¡Ah, qué hijo de eso! No voy a actuar el osito panda, eh. No voy a actuar el osito panda. Pues la que te toque. Ven, pa' acá. No, sin equipos. A ver, Lalo, ven, tráete el micrófono y tú pasas. Haces equipo con Ani. Va hasta para Marlene. Esto para Marlene. Ya, número 8, apague el monitor, número 8. Tres. La tercera palabra, corazón. Mi, todo mi corazón. Exactamente, la que sigue. No me sé ni una canción de Yurito. La 9. Cuatro palabras. Ellos. Los. ¿Eh? Él. ¡No! Nada más dice... Él, él, la, los, las. ¿Esto qué es, entonces? No, es... Señala, señal. Ella, ella, esa ya más que yo. Muy bien, la que sigue. Una, uno. El apagón. La que sigue. ¿Qué es tres? La cinco. ¿Cuántas son palabras? Tres. La maldita primavera. Cuatro, tres, dos, uno, digas, no digas, no digas. Hiciste pasito de ballet. Hicieron tres muy bien. Muy bien. Mariana, qué buena actriz de Yuri eres. Muy bien. Qué horror. Disculpe. Ay, Lalo, yo no me sé muchas veces. Yo no me sé, yo tampoco me sabía esas. Está fácil. Está bueno. Siete. María. Tres. Ven. Beso. Ya me la sé. Ya me la sé. Dame un beso. Sí, la que sigue. No, no, dame un beso, no, no. Dos. Número dos. Cuatro. Esconder. Atrás. Facilísimo. Es muy fácil. Atrás de... Sí. Detrás de mi ventana. Venga. Ay. Detrás de mi ventana. La cuatro. ¿La canto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Ah, no le voy a ayudar. Ya sé cuál es. Si no, la yo se puede. Ah, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Qué rico, man. ¿Qué te pasa? Espérate, ¿cuál fue? La seis. Dos palabras. La primera. Amigos. Amiga. Ocho. Siete. Amiga mía. Seis. Cinco. Nos está ganando, Mariana. Tres. Dos. Ya. Uno. Ya, tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Marlene. Oye, bien. Va ganando a Ani. Nada más me quedan tres, pero ahorita soluciono. No se preocupen. La cinco. El mar, la marea. Baja la marea. Baja la marea. No sé. No sé. Sí, 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 ya lo dije. Bueno, ¿la marea? Ya. El osito panda. Sí. Tres. Chinga. ¡Ay! Tres, la tercera palabra. La primera. El, la, 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 la maldita primavera. Otra vez, refil, otra vez dando otra vuelta y nada más puede ser una acción. La maja la marea. Ok, sí. Una acción, ya. Mi corazón. Todo mi corazón. Ok, la que sigue. Osito panda. La que sigue no va viendo. Todo mi corazón. Déjame ser la misma. No importa. Osito. ¿Por qué sale osito panda 20 veces? Todo mi corazón, otra vez. Mis amigas. Ya, tres, dos, uno. Mi amiga. Bye. Ya, no puede ser. Porque ahí refila y todo. Ven, insecto, palo. Venga, insecto. Once puntos llevan, ¿eh? Entre que sí, que no. Va. Ocho ositos, güey. Una sola actuación, ¿eh? ¿Por qué ochenta ositos? Una sola actuación. La tres. Un, dos, tres, vamos. La maldita primavera. Ok, la que sigue. Tápala. Párate la mazoca. Con el apagón, el apagón. Dame un beso. Ok, sí. Tápalas, insecto, palo. Se ve todo. No veo, te prometo. Venga, venga. La nueve. Más mi corazón. ¿Cómo es eso? Ándale. Ella más que yo. Es ella más que yo. Ok. Sí, sí. Sí. Quiero que te salga osito panda. Sí. Amiga mía. Ok. Dame un beso. Ok, la sigue. Que no lo repitan. Que salga el oso, por favor. La cinco. Baja la marea. Ok. ¿Ya empataron? Osito panda, osito panda. Otra. ¡Tiempo! ¿Quién? Ganaron 12 contra 11. Estuvo bueno, estuvo muy rengido. Oigan, llegan los expedientes chulos de una colombiana. Quiero más, Yuri. Que sus caderas no mienten. Ella es talentosa y le encanta el pique, porque es su esposo. Te diremos quién es. Al regreso. ¿Qué?